Mientras que no me molestan que me digan almiguiti, ya que todo el mundo me está haciendo almiguiti. A mí no me molesta, pero acuérdense que mi nombre es Alejandro Mosqueda Paz, cuando te vaya a dirigir a mí con temas serios. Y el pastor que me dijo almiguiti, te amo, siervo, te falta mucho desarrollo espiritual, te falta comerte la Biblia un par de años más como me la comí yo, y como me la sigo comiendo, y me la voy a comer hasta que me muera. Te falta más desarrollo espiritual y te falta más conocimiento bíblico, si quieres debatir conmigo y si quieres tirarme la mala, porque no te va a salir, te va a rebotar todo lo que me tienen malo si no estás hablando sabiduría. Dios te bendiga mucho. Hoy el día va a ser muy bueno, así que pendiente mi gente que voy a estar subiendo todo, y en OnlyFans van a haber muchas más cosas para los que se suscriban allá y paguen por lo bueno. Dios los bendiga, sigan almiguiti en OnlyFans, la corriente.